Perturbadores videos, estafas, maltratos e inclusive un robo Estafadora, no sé qué La youtuber e influencer Ana Zarelli estafó a sus seguidores con su nueva marca de vino El empaque sí no está al 100 Vamos a ver qué sucede y por qué Yuya está metida en la polémica Se vuelve viral un perturbador video desde Perú Respóndame, ¿dónde va a dormir? ¿dónde va a pasar la noche? En el infierno En el infierno Luego de que un presentador de televisión le haya hecho pasar un aterrador momento a una actriz Está helado el gato, ¿ya viste entre la mierda que vive el animal? Una fuerte denuncia de maltrato animal en las redes sociales ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en 24 horas Le mandaron patrullas a su casa o no sé qué fue lo que pasó Y el problema es tan grande que involucra a políticos y la cárcel Literal, en medio de la autopista, creo que nos venían siguiendo Y por último el polémico youtuber Memo Aponte acaba de revelar que le robaron absolutamente todo y pide ayuda a sus seguidores Todo eso y más a continuación Buenas gente, feliz viernes Como ya saben mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que sucede en las redes Los invito a que le hagan clic acá abajo al botón rojo para suscribirse Y no se van a olvidar de activar la campana de notificación con todas las notificaciones Les dejo mis redes sociales en la pantalla Les dejé un video especial en IGTV Acerca de una polémica local que está sucediendo en mi ciudad Si es que todavía no lo han visto vayan a comentar de que vienen de este video de YouTube Ahora sí gente, sin más preámbulos, que empiecen las noticias Una actriz peruana denuncia a un ex presentador de tentativa de secuestro En el transcurso de los últimos días se apoderó de las redes sociales un perturbador video Donde se puede ver que una actriz por error ingresó al domicilio particular de un presentador de televisión Quien le hizo pasar uno de los momentos más aterradores de su vida Las redes sociales se encontraban indignadas Luego de que comienza a filtrarse dicho video Que actualmente ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones en todas las redes sociales Y muchos medios de comunicación estaban haciendo cobertura a esta noticia En dicho video se puede ver como la actriz se estaba presentando a un casting Por error la mandaron al piso equivocado del edificio Lo que sucede es que en este edificio el ascensor te llevaba directamente al apartamento Cuando llegaban a dicho piso Luego de que el portero le haya indicado el piso Ella abrió la puerta y se encontró con este señor Quien reaccionó de manera demasiado violenta En el perturbador video se puede ver como la actriz estaba atemorizada A tal punto que inclusive gritaba ayuda ya que el hombre no quería cerrar la puerta Y esto hacía que el ascensor no pueda responder Inclusive podemos apreciar como la madre del ex presentador Trata de defender a la mujer pidiéndole por favor a su hijo que la deje ir Él le exige ciertos documentos de identificación como ser su carnet de identidad o su número telefónico Ella al comienzo tiene mucho miedo de dárselos pero para poder irse se los comienza a dar Inclusive se puede ver de una manera perturbadora como este hombre al parecer disfrutaría de toda esta situación Comienza a ver un forcejeo en la puerta entre el ex presentador y su madre Ella que se encuentra muy temerosa filmando toda la situación para luego publicarla en las redes sociales Y actualmente sentó una denuncia por una tentativa de secuestro al no dejarla ir Lo más perturbador de todo este caso es que dicho ex presentador cuenta con más de 8 denuncias Y una de ellas fue interpuesta por nada más y nada menos que su propia madre Permiso Fuera Compañera Otro helero Pero respóndame, ¿dónde va a dormir? ¿dónde va a pasar la noche? En el infierno En el infierno Muchos medios de comunicación en Perú fueron a entrevistarlo y se puede ver como de una manera déspota y prepotente él responde a las preguntas Casi a las 9 de la noche, personal policial llegó hasta su vivienda para hacer cumplir la disposición judicial Motivo por el cual nos hemos constituido al lugar y hemos ejecutado la orden del juzgado Los usuarios están indignados y piden que las autoridades hagan algo al respecto Muchas personas felicitan la valentía que tuvo la actriz E inclusive hay usuarios que aseguran que si ella no hubiera filmado todo esto nadie lo hubiera creído No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el video completo Si lo han hecho quiero saber acá abajo qué les pareció La verdad que a mí me pareció muy perturbador y sentí mucho miedo por la actriz Es una pena que estas cosas sigan sucediendo y que las autoridades no sean más rápidas al respecto Aunque andas queriendo comprar la línea de la querida Yuyita La youtuber e influencer Ana Zarelli estafó a sus seguidores con su nuevo emprendimiento de vinos El nombre de Ana Zarelli se apoderó el día de ayer de las tendencias y la madrugada del día de hoy Luego de que muchos usuarios estuvieran denunciando al influencer Ya que compraron sus nuevos vinos y el producto que se llegó ni se asemeja a lo que habían pedido Tú dices esto es una estafa, pagué y no me va a llegar y les vale madres Entonces ahí es donde la gente empezó a decir estafadora, no sé qué Esta historia empieza cuando la youtuber Ana Zarelli el 18 de diciembre del 2020 Presenta su nueva marca de vinos Historias Líquidas La idea de presentarlo una semana exacta antes de Navidad Era que si los usuarios pedían alguna de las botellas iban a poder degustarlas en la noche buena Y era como un ya trágame tierra, trágame tierra porque no era O sea más no se dijeras estoy ashamed y yo la cagué, estoy en estafadora Las cosas comienzan a complicarse luego de que el mismo 18 en México hayan dictado el semáforo rojo Es decir una cuarentena mucho más estricta Lo que hizo que muchos proveedores de la marca de Ana Zarelli no puedan entregarle el material a tiempo Su nombre se apoderó de las tendencias ya que en el transcurso de esta semana Muchos usuarios comenzaron a recibir el producto Y digamos que lo que recibieron no se asemeja en nada a lo que estaba en la página web Muchos usuarios inclusive aseguran de que fueron estafados y que les robaron el dinero Algunos no recibieron los productos, otros los recibieron pero estaban todos destruidos o derramados Habían algunas botellas que tenían mal olor y otras que inclusive aseguran que las etiquetas en realidad tapaban la marca de otro vino Lo que comenzó a molestar a las redes sociales es que Ana Zarelli no se había pronunciado Y su marca estaba demorando demasiado en responder a estas acusaciones Motivo por el cual ayer en la noche Ana Zarelli decidió tomar su cuenta personal de Instagram y resolver todas las dudas Les diluía el vino con agua y no, no manches, no sé qué Nada que ver, el vino sigue estando bueno pero ahora la gente ordenó y nunca les llevó su pedido porque esta feta me rompió mis rodillas En un nuevo video de IGTV donde explica lo que sucedió Como pueden ver la influencer atribuyó que el motivo principal de toda esta demora y confusión fue la pandemia que estamos viviendo Aunque no menciona nada acerca de la acusación principal Ya que algunos usuarios se están asegurando que los vinos son importados de España para luego cambiarles la etiqueta Ya se contactaron a todas las personas con incidencias, uno a uno, ya se regresó la mayoría del dinero Si bien el nombre de Ana Zarelli se apoderó de las redes Ella en este nuevo en vivo nos asegura que el lanzamiento fue todo un éxito Que agradece inclusive que hayan pasado estos inconvenientes ya que va a poder mejorar Y ya sabe con qué empresas trabajar y con qué empresas no trabajar Y al mismo tiempo cómo tratar la pandemia y los plazos a la hora de entregar su producto Y a esto súmale que hay gente oportunista en esta vida Que empiezan a hacer cuentas falsas nada más para tirar hate Y varias personas empezaron a sacar videos con Hay fanáticos de la youtuber que la están felicitando por este nuevo emprendimiento Hay otras personas que le están pidiendo que por favor primero investigue Y conozco un poco más acerca del negocio antes de lanzarlo y así estafar a los seguidores Cosas ya falsas y muy fuertes, o sea de difamación de marca Los vinos de Ana no vienen con Romalbete, no pagan impuestos, ilegal, profeco y así como de A ver, espérame mi reina ¿Será que podemos llamar a lo ocurrido una estafa? ¿Será que es cierto todo el tema de la importación de vinos y el cambio de etiquetas? Y el nombre de Yuya también está envuelto en todo el escándalo de Ana Zarelli Ya que cuando Yuya lanzó uno de sus productos La influencer al hacer un review le hubiera tirado mala onda según muchos usuarios El empaque sí no está al 100, pero por el precio que tienen Como pueden ver en la red social Twitter hay personas que están diciendo que esto es karma Que Yuya nunca se mete en estos problemas al mantener ciertos aspectos de su vida privada en privado Y que a Yuya nunca le gusta meter beef o polémica con productos de otros influencers Ya que hemos visto que de hecho la youtuber ha apoyado a muchísimos emprendimientos Quiero saber acá abajo ustedes qué opinan de todo este escándalo Estoy esperando que me detengan Lo que tengo en el celular, el video que tengo en el celular es suficiente Para marcar uno de los maltratos animales en mi país más fuertes que existen El influencer medioambiental Arturo Díaz Allende el día de hoy se apodera de las tendencias Luego de subir un perturbador video a su cuenta de Instagram Que ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones Voy a tener mucho cuidado al mostrarles el siguiente video Y solamente se los voy a poner en los fragmentos posibles Pero este influencer denuncia uno de los maltratos animales más grandes que hayan existido en la historia de México A ver, estos perros los van a matar si no llegan en 72 horas No, pero a ver, vámonos, vámonos al grano, vámonos al grano Este perro, este perro ¿cuándo lo vas a sacrificar? Estas son las instalaciones de la perrera El influencer hace una denuncia pública que en un lugar municipal los animales estaban siendo maltratados Y que el dinero público que se destinaba para poder mantenerlos Estaban siendo mal usados por los dueños de dicho lugar Vean, me metí, me estoy arriesgando que me detengan porque me pueden detener No me importa ir a dar al bote para mostrar estas injusticias que están pasando Podemos ver que las instalaciones de la perrera son deplorables Animales que no habían comido hace días E inclusive podemos ver en dicho video un gato que había perdido la vida encerrado en una de estas aulas El influencer pide a sus seguidores que por favor lo ayuden a hacer este caso bastante grande Él nos asegura que se estaba arriesgando a tal punto de ir a la cárcel Ya que no tenía permiso alguno para filmar o estar dentro de las instalaciones Está helado el gato, ¿ya viste entre la mierda que vive el animal? Y tú eres un encargado aquí, ¿viste entre la mierda que vive el animal? Mientras él se encontraba filmando llegan más de 20 policías Y el secretario del ayuntamiento para intimidar a este influencer Quiero decirles que cuando salimos de allí a Manuel Guerra Cavazos, al regidor que me llevó Le mandaron patrullas a su casa o no sé qué fue lo que pasó Un escándalo que pudiera llegar a ser político ya que estuviera involucrado el alcalde Los usuarios en las redes sociales están aplaudiendo su hazaña Y le agradecen haberse arriesgado para defender a dichos animales Nos acaban de asaltar, el shock fue grande Y por último gente, el polémico youtuber Memo Aponte pide ayuda en las redes sociales Ya que robaron todos sus equipos electrónicos En un nuevo video subido a su canal de YouTube titulado Lo perdimos todo El influencer quiere hacer público a sus seguidores que entraron a robar No solamente sus teléfonos celulares, sino también sus cámaras, computadoras Inclusive equipos que utilizaba para filmar videos Literal, en medio de la autopista, creo que nos venían siguiendo No estoy seguro ¿Qué creemos? Se nos cerraron los coches Nos dice que este está siendo un momento bastante duro Pero se está replanteando muchas cosas De que si bien perdió muchos objetos materiales La vida todavía sigue intacta y por eso está agradecido Se bajaron personas con armas Y nos pidieron todo Él le pide a sus seguidores que por favor estén atentos Si ven algún tipo de información en las redes sociales O si alguien sube algún tipo de material inédito relacionado al youtuber Ya que dicha persona también hubiera robado las memorias de sus cámaras Y el lugar donde almacenaba toda la información de sus videos El coche no se lo llevaron, quiero pensar que el coche no se lo llevaron Porque hoy en día creo que es como muy fácil ya rastrear un coche O no sé si... Nos dice que por el momento no ha sentado la denuncia Esto está sucediendo recién, que lo va a hacer en el transcurso de las siguientes horas Que inclusive amistades tuvieron que prestarle un teléfono celular Y un chip con internet para poder comunicarse Ya que se encuentra absolutamente sin nada En esas computadoras tenemos nuestras contraseñas Tenemos nuestras cuentas de Youtube Nuestras cuentas de Facebook, Instagram Nuestros correos O sea literal si alguien entra ahí Una lástima que esto haya sucedido Y esperemos él pueda encontrar sus pertenencias Vaya manera de terminar la semana gente Voy a estar atento a esta y otras noticias Los invito a que me sigan por Instagram Ya que hoy en la noche estaré haciendo un en vivo Les dejé una polémica local en mi IGTV con respecto a Flavia Un influencer que ya van a ver el video De igual manera gente quería pedirles un gran favor Un amigo mío desde Argentina está lanzando un cómic Les voy a dejar el primer link acá abajito en la cajita de descripción Para que vayan a decirle que vienen de mi parte Y lo ayuden con este nuevo proyecto que tiene Conmigo hasta un nuevo video Se me cuidan bastante y se me lavan las manos Nos vemos